hola de nuevo y bienvenidos a otro capítulo de esta sección en este capítulo vamos a crear nuestro hello world 2.0 por así decirlo y en lugar de devolver un simple string lo que vamos a devolver es un pin o un pollo normal y corriente para ver cómo podemos devolver estos objetos que se van a representar al final como json por lo tanto vamos primero a crear la clase que vamos a devolver que le podemos llamar por ejemplo bien response por ejemplo esta clase va a constar de un atributo private de tipo string que va a ser el mensaje y nada más ahora si pulsamos como en n podemos crear los vietas y los chetas también podemos crear un constructor con parámetro para que nos facilite el new y también deberemos crear un constructor sin parámetro recordar que internamente spring boot está utilizando jackson por lo tanto a la hora de ser capaz de utilizar estos bins como respuesta o a la hora de hacer peticiones y tal debe ser capaz de transformarlos a objetos jason por lo tanto si nosotros declaramos el atributo como privado vamos a tener necesariamente que crear al menos un getter o un setter o ambos en función del uso que queramos darle a este bin del mismo modo si creamos un constructor sobrecargado vamos a necesitar a su vez crear un constructor sin parámetros porque si creamos un constructor sobrecargado sobre escribe al constructor sin parámetros como un constructor por defecto es como si el constructor sin parámetros dejara de existir y sin un constructor sin parámetros jackson no es capaz en el 100% de los casos de generar jasons o instaurar o de instaurar o de instanciar objetos a partir de un jason por lo tanto todos estos objetos que vayáis a utilizar tanto en mensajes como en peticiones como en respuestas y tal recordad siempre que deben tener un constructor sin argumentos en el caso de que no creéis ninguno ahora el constructor sobrecargado no vais a necesitar crear el constructor explícitamente sin argumentos lo traerá por defecto y un getter un setter o ambos en función del uso que le queráis dar al albin bien una vez tenemos el bin responso el método los pasos a seguir son exactamente los mismos que a la hora de devolver nuestro hello world como un string creamos un método de tipo un public que devuelva bien responso y le llamaremos que el world tampoco recibe argumentos y lo que devuelve es un new bien responso con un mensaje hello world del mismo modo será un método de tipo get get mapping y el valor le daremos hello world bien ahora si iniciamos la aplicación vamos a ver que ya tenemos dos en points disponibles por un lado si vamos al localhost 8080 para hello world seguimos teniendo el mensaje de antes el string hello world y si añadimos que lo golpe vemos que tenemos un objeto de tipo jason con una clave que se llama mensaje y que tiene el valor hello world si queréis ver el jason de esta manera en google chrome yo tengo instalado un addon que se llama jason viewers podéis instalarlo para para ver el mensaje en formato jason si no se os va a mostrar como un texto plano con llaves y eso pero como un texto plan bien como veis es muy sencillo devolver un bien esto es todo por ahora en el siguiente capítulo vamos a ver cómo pasar variables en lo que sería el paz de la petición así que nada os veo entonces hasta luego